Vaya escándalo el que se ha desatado con Lara y su actitud. Reprobable. Claro que sí, en el fútbol hay que saber perder, pero también hay que entender que es un chavo que tiene que madurar. En este video les contaremos por qué la podría arruinar y muy importante, no todo es su culpa. Lara pasó de andar sacando la lengua en tono de burla a que se la sacaran a él. Y ahí es donde se desató el escándalo. A Lara le ganó la emoción y se quiso ir a pelear, todo por no aguantar. Bien dicen, el que se lleva se aguanta. Y Lara no se aguantó. Situación que no cayó bien en los americanistas que ahora no lo defendieron y empezaron a culparlo de la derrota. Y tampoco les agradó que se dejara ver como un bravucón. Nos quedó claro que Lara es un niño, un chavito al que le hace falta madurar. O cosas complicadas le pueden suceder en su carrera. Ya lo tacharon como el jugador que no sabe perder y que no aguanta a Lara, así como dicen en el barrio. Y aunque lo fácil es culparlo y reprenderlo y tirarle con todo por su actitud, hay que ver más allá. No todo es su culpa como ya les decíamos. Sí, él debe madurar y aceptar su error. Pero también se notó que el club no fue claro con Lara. No es la primera vez que hace algún desplante de este tipo o al menos se ve metido en la polémica. Por ejemplo, cuando estaba de baja por lesión y se aventó unos pasos prohibidos en el vestuario del equipo y todos pensaban que pues nada más andaba fingiendo. O ese momento en el que todos aplaudieron su humor de andar repartiendo cacahuates en el camión de la América. O ya al estilo metro de la Ciudad de México. Pero no cayó muy bien en algunos que su voz fuera la de presumir algo como vengo saliendo del reclusorio. Navegó en la delgada línea de ofender valores deportivos y un momento de chiste. Entonces nos damos cuenta gambeteros que Lara no tiene toda la culpa. No le están guiando como debe de ser. Porque lo defendían, le aplaudían y lo impulsaban a hacerlo. Peor tantito. Sus compañeros lo dejaron morir solo en el pleito contra Toluca. Se ve que les da lo mismo si ofende o no. Si sabe perder o no. Si no es por viñas que lo contuvo hasta el final. Las cosas se le habrían salido de las manos. Y hubiéramos contado ahora sí que la carrera de Lara se iba por la borda. Sin importar la edad, es que simplemente el escándalo hubiera sido mayor. Emilio, debes asumir tu culpa, tu error. Pero todo el resto debe entender una cosa. Un desplante como estos no define qué tan bueno o qué tan malo sea un jugador. Le puede pasar al mejor. Un arranque, una mala tarde, calentura del partido. Por eso hay que aprender a separar las cosas. No define su futuro en este momento. Pero lo importante es que asuma el error. Que aprenda, que madura. Que entienda que en un equipo como América esto no puede ni debe volver a ocurrir. Por lo que la institución representa. Que esto también hay que decirlo gambeteros. Lara tiene los reflectores y los críticos encima por ser de la América. Tal vez si pasa un equipo menos mediático o de tanto impacto ni se acuerdan de él ni dicen nada. Pero como fue con la de la América Lara parece que no dimensionó lo que iba a pasar. Se le hizo fácil. Y el resultado ahí está. Tendencia negativa. Incluso entre su gente. Los que le aplaudían y hasta lo pedían para la selección. Es momento de levantar la cara. Madurar. Pero que también se sienta arropado por sus compañeros. Y que el club le deje claras las reglas internas. Y de aquí en adelante lo veamos cambiado. Que se enfoque en lo que de verdad importa. Jugar fútbol. Convertirse en una realidad en América. Pero insistimos. Tiene que echarle ganas. Amar su profesión. Y dejar de pensar que es de buen jugador. Eso de que sacan el barrio y se quieren pelear y burlar cuando tengan oportunidad. Porque así simplemente no va a llegar a nada.